Es nuestro primer evento aquí en Tijuana, Tijuana Bully Festival, tuvimos exhibición de vehículos, exhibición de motos, tuvimos un área para niños, un área grande con psicólogos cuidando a los pequeños, tuvimos una demostración canina de la policía municipal, tuvimos una demostración canina de los bomberos de Tijuana, de la unidad de rescate, el evento fue hecho a beneficio de los bomberos de Tijuana. Ganando el Best in Show con Giorgio Armani. ¿Qué te pareció el evento aquí de Tijuana? Me pareció muy completo, hubo varias actividades, hubo el perro policía, el perro de rastreo, hubo también otras actividades las cuales fueron muy provechosas y sobre todo bastante gente. Felicito a mi amigo Gabriel Lomelí del grupo ORK por este primer evento, felicidades, nos vemos en el próximo evento. Y el evento estuvo bastante bien, se ve que hubo demasiada gente y la verdad estuvo muy, muy, muy organizado. ¡Somos bomberos! Y somos bomberos todos, ¿verdad? Cuéntanos qué te pareció el evento Alejandro. Hola, qué tal, buenas tardes, la verdad estuvo muy bien este evento. Estamos aquí en el evento de Bullying Festival en Tijuana, es el primer festival aquí en Tijuana, está lleno de gente, están viniendo de Estados Unidos, Mexicali, Ensenada, de Rosarito, de Tecate, está habiendo una gran aceptación por parte de la gente. Estamos aquí con el Festival Bullying en Tijuana y estamos pasando bien con los carros y los perros son muy amables. We're here in Tijuana, México, and the IBK say, Tijuana Bully Festival, because of Gabriel Lomelí, it's a great show, we've got everything here, we've got everything here, everything's going great. And then we've got this claim right here. Muchas gracias por apoyar a Lereto, OK.